...clares de su última novela, Abel Nocturno. ¡Ven! ¡No! ¡Puesen Ríos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Qué? ¿Ha habido mucho trabajo este año? No, regular. Aquel que se encargó a la mujer y a los hijos de un guarda jurado. Era un simple... ¡Ja! Mi yerno, el ilustre señor Gorgüera. ¿Qué tal, joven? Vamos a ver. ¿Qué es lo que usted desee? No, nada. Solo era para ver si podíamos hacer algo sobre el piso. Pero usted no quiere. No, no, no. Pero hombre, ¿me quiere usted explicar los motivos por los cuales se niega usted a seguir la tradición? Claro. Si es cuestión de dinastías. Mire, en Francia, en Inglaterra, el puesto ha pasado siempre de padres a hijos y de hijos a nietos. Claro. No, es que yo soy el yerno, no soy de la dinastía. Yo lo que le quería preguntar es si a usted le parece justo que yo acepte esa profesión, ese oficio. Yo no tengo nada que objetar. Usted puede hacer lo que quiera, pero la sociedad siempre necesitará un ejecutor de la justicia. Claro. Bien sea usted u otro. Lo ves. Sí, pero yo pienso que la sociedad necesita uno muy práctico, seguro, decidido. Pero si usted me lo aconseja, si a usted le parece bien, pues lo haré. Porque en el último momento yo puedo pedir la dimisión. No, 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 no. Si yo lo recomiendo, usted no me puede dejar en ridículo. No le haga caso. Recomiéndele. Yo respondo. Es una persona honradísima. Créamelo. Sí, porque no. 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 Gracias.